Muy buena gente de YouTube, aquí Angelo207, hoy estoy aquí en un nuevo video Y bueno, pues quería mostrarles lo que obtuve en las vacaciones, acá está mis manos, no le van a ver la cara Pero esto fue lo que obtuve en todo el tiempo que no he estado aquí Que la verdad me parece increíble lo que conseguí Que voy haciendo esto El Lunala, el Deck de Lunala, el Hidden Moon, el Luna Oculta De tipo fuego y de tipo psíquico Esto fue lo que me conseguí, me lo regaló mi hermano por Mercado Libre, muchas gracias Que fue un gran regalo Y lo que venía adentro era básicamente esto Este de aquí con los contadores, que ahorita mismo los contadores los tengo en este lado, en esta bolsa Al igual que tengo este de aquí, que son un poco instrucciones Y si se escucha una música de fondo es porque están poniendo música por acá al lado, pero bueno No pasó nada Unas instrucciones por ahí en inglés Y unas cuantas cartas que puedo agregarle al Deck para mejorarlo Estas cosas son bastante buenas Aparte de esto de aquí que me sorprendió bastante A ver si lo puedo abrir bien Ahí está Y voy haciendo el tablero de modo oficial Todo esto, impresionante Es bastante bueno El tablero, que me encantó el tablero Yo sé cómo jugar las cartas Claramente, si no, no me las hubiera regalado Aparte del código Este de aquí Este código Que da igual que se los enseño o no Ya lo canjé yo Ya sé que es lo que tiene Ya lo canjé desde que lo Desde que lo tuve de hecho Que lo tuve más o menos por inicios de noviembre Más o menos O finales de octubre Ok, ya lo conseguí El código bueno Y me parece increíble Tener aquí en mis manos Un código de Pokémon TGC original No sé por qué Pero me encanta bastante esto Aquí está la bolsita Que esta de aquí no venía Pero me la regaló mi madre Para guardar los contadores de daño Acá están Venían 4 y 4 De 10 Uno de 50 Uno de 100 Uno de veneno O De quemadura La carta GX Y de los otros lados Ya da igual Ya es exactamente lo mismo Así que Esto fue lo que venía En Acá de este lado Acá en este lado Venía Eso Los contadores A ver Voy a guardarlos Todos así Queda igual De qué lado Venían aquí Los tenías que sacar Todos así Uno por uno Y Me sirven bastante Para jugar Acá Está el código Esta cosa Que yo le enseñé Y luego Y luego de acá Venía el deck Muy impresionante El deck El deck de Lunala Con este Lunala Brilloso No sé si se Creo que si se alcanza A ver un poco Que yo lo Compré micas Compré las micas Que me venían con esto Con un portadeck Bastante impresionante Lo guardo Bastante Genial La verdad Y voy a sacar La carta De la mica Para que la vean bien Acá está Así es como se Debería ver Una carta original Y acá está El Lunala Creo que si se alcanza A ver bien Lo brilloso Aparte se siente Bastante bien Más aparte Venía de este Lunala Venía otro Lunala Y dos Cosmen Este Si dos Cosmen Y tres Cosmog Al igual que venían Gotitas Gozoritas Oricorio Mikyu Una Cantidad Bastante buena Luego bastantes Energías Obviamente son necesarias Las energías Salace El Salandit Lamper Lidquik Y energía de fuego Al igual que También viene esto A ver Es que a mi me gusta Acomodarlas bien Venía Vigüir Y luego venían Tres Two Fools Con la habilidad Especial de Vigüir Especial Muy buena Las Pokeballs How Profesor Kukudi El intercambio Y todas esas cosas El altar El altar De la luna Que me parece Muy bueno Venía todo esto En el juego Normal En las cartas Que venían Aquí adentro Acá en el De Sol y Luna En el Guardianes Que está Muy bueno Es bastante bueno Esto Y aparte La moneda Impresionante La moneda No sé si se alcanza A ver que brilla Aunque Si está Bastante bien Se ve bastante bien Una moneda Brilla más De lo que se ve Aquí Creo que ahí se ve Un poco más Como brilla Pero brilla Bastante bien Esto fue Básicamente Lo que me conseguí Y básicamente Estoy pensando En comprar Uno Yo de De este ¿Cómo se llama? Del Icanrock El nuevo Del Icanrock Que acaba de salir El de Estoy pensando En comprar Aunque tenga Los mismos contadores Las mismas cosas De estas Este Me lo estoy pensando En comprar Porque a mi me gusta Sobre todo Jugar con Pokémon Psíquicos Algo que me gusta Jugar bastante Con el Necros Malas De Alba El Lunala Está bastante bien Y pues Me venía todo esto En En el Sobre me venían Las Las micas Aquí todas puestas Aparte ahí tengo Unas de sobra Por si acaso Acá tengo La moneda Me venía la moneda Esto Los contadores Todo esto Fue lo que Me venía con eso Y yo compré Los El deck Estoy pensando En comprarme Aparte un deck De Elicanrock Porque tiene Este Bases psíquicas Que yo Juego En el Pokémon TGC Con Psíquico Sobre todo No he jugado Con ninguno De estos En el TGC Pero A mi me parece Bastante Buenas Estas cartas Aparte de que A mi me gusta jugar Con Necros Malas De Alba Creo que ya lo dije El Necros Malas De Alba GX Porque es Mi carta Básica Aparte de Que también juego Con un Gardevoir GX Es bastante Bueno Esto que Esto que está por aquí Es bastante bueno Porque Para yo poder jugar Aquí en la vida real Nunca Había visto Cartas originales Así Es muy bueno Tenerlas aquí En mano Tener Micas Tener cartas Y todo esto La puedo sacar De hecho Me da igual Sacar Sacar la carta Porque la voy a terminar Metiendo Me gusta bastante Esto Y esto es lo que Les quería mostrar Básicamente Porque Este Me gustaría hacer Unboxing O esas cosas De De algunos Sobres que vaya a comprar O algunas cosas Que vaya a comprar Algo así Porque de seguro Para navidad Voy a tener Otro de estos Pero Delican rock Eso es lo que Me gustaría a mi No se Dejen like Si quieren que haga Eso Y bueno Esta es mi vuelta De regreso No han visto mi cara No han visto El corte de cabello Que tengo Pero lo verán En el episodio De pokemon Zafiro Que se sube El miércoles Igual me verán En el directo Y espero Espero Por favor Hacer alguna Cosa Como Yo que se Algún Mario Volver a celda Celda Si que lo tengo Pero Mario No lo tengo Para nada Tendría que volver A pasarme todo Lo que ya me pase Y tendría que volver A grabar Así que No lo se Voy a buscar Que hacer Pero les quería Pero les quería enseñar Esto No se Cuando lo voy a subir No se Si lo voy a subir Hoy No se Si lo voy a subir Mañana O no lo se Hoy día es domingo Yo creo que lo voy a subir hoy Creo que lo voy a subir hoy domingo Pero pues Está bastante bien Aparte Me metieron En un grupo De youtubers De Poke youtubers Pequeños Y pues Bueno Me dijeron Que si quería entrar Y yo entré Así que Me gustaría Entrar Así que Me gustaría Pelear contra ellos En algún directo O en algún En algún video Extra En el showdown Y yo quería Enfrentarme A algunos de ellos En Con el Con mi equipo De pokemon Zafiro Que Eso si Va a haber cambios En el equipo Porque ya grabé El episodio 12 Ya lo grabé Y El episodio 13 Este Lo estoy Lo Estoy por hacer Así que Voy a buscar Que hacer Pero bueno Eso va a ser todo Lo que van a tener El día de hoy Así que espero que les haya gustado Si dan like Comunos Compartan Celsa Agradece Y Nos veremos En el siguiente Video Que va a ser El lunes El directo Espero verlos ahí Adiós